La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Muchas gracias por estar con nosotros, Julián, y poder conocer tu opinión de este pronunciamiento de los organismos de la sociedad civil y otras personas en pro del diseño de una Fiscalía General de la República que no cargue con los vicios acostumbrados de la PGR y que realmente responda al ciudadano y no al gobernante en turno. Esta carta fue asignada recientemente y habla sobre las reformas de 2013, que se incluyó la creación de la Fiscalía General de la República para sustituir a la PGR. En ese momento la discusión se centró en su autonomía, pero no se abundó sobre su diseño y funcionamiento. Y precisamente esto es la petición que se hace por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de individuos, que hay una lista larga de académicos y de gente participante, inclusive de actores. Está, por ejemplo, Claudio X. González, está Denise Dresser, está Eduardo Bojor, que es de Transparencia Mexicana, está el actor y activista Daniel Jiménez Cacho. Y mucha, mucha gente muy notable, sin duda alguna destacados en cada uno en su quehacer, que está pidiendo pues una serie de puntos muy, muy, muy específicos. Que se detenga la discusión de los presupuestos de legislación reglamentaria para la Fiscalía que se encuentra en el Senado de la República. De aprobarse en sus términos se corre el peligro de que la Fiscalía nazca con los peores vicios que hoy tiene la PGR. Que se convoque a un diálogo nacional y mesas de trabajo para que se diseñe con seriedad la mejor institución posible y que merecemos además los mexicanos. Y entonces, en aras de esta tarea, pues hay una serie de puntos que es a donde, donde quiero que que incidas, Julián, la relevancia de esta petición y si tendrá eco o no. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a comentar este tema. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Buenos días al teleauditorio, al auditorio de él. Sí, mira, efectivamente, como decías, es una petición hecha por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil y de personas en lo individual que se sumaron y que es producto de una serie de trabajos y discusiones que se han llevado a cabo a través de espacios como viene siendo Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, las mesas de la red de seguridad pública, lo que viene siendo los organismos de transparencia, y todos estos organismos confluyen. ¿Por qué? Porque están los de derechos humanos, están los de seguridad pública, están los de transparencia, abordando este tema con una visión global de lo que implica y de por qué es importante empezar desde cero, que es algo que subrayan. No puede ser un producto o, más bien dicho, una institución que, en el cambio de nombre, por el cambio de nombre, tratan de darle una autonomía, pero que estaría limitada porque no hay una discusión a fondo sobre el diseño de la institución, sobre los mecanismos, sobre cómo se seleccionaría al titular de la misma, sobre muchos otros temas, sobre las responsabilidades, sobre las facultades que tendría. Parece que fue algo acelerado, parece que hubo demasiado énfasis en el tema de la autonomía sin dotarla realmente de los dientes y de las facultades que requiere y generar una limpieza y una transformación interna. En ese sentido va, y no hubo un diálogo con estos organismos de sociedad civil, ni con especialistas, ni con activistas, y eso es lo que se está pidiendo, que se les incluya en el diseño institucional de la misma. Creo que es una oportunidad histórica para el país, no se había dado esto. Estamos ante la posibilidad de que se usa una Fiscalía General de la República, la Fiscalía que la República requiera, una Fiscalía que le responda, como dijiste, al ciudadano y no al gobernante en turno, que le responda al Estado, que sirva al Estado y no al gobierno, que sirva a la democracia y no a la cleptocracia. Sí, hay una serie de puntos que se sugieren y que dice la misiva se deben abordar, y uno es la transición gradual entre ambas instituciones, es decir, entre la PGR y esta Fiscalía, el diseño facultades y alcances de la nueva Fiscalía General de la República y sus fiscales, la selección del capital humano, que ahí yo creo que tendríamos que ponerle con un marcatexto de estos estridentes, fosforescentes, que no se nos pierda de vista, porque creo que ahí está el meollo, las instituciones no se crean de la nada. Podemos ponerles nombres, podemos hacer edificios, pero realmente las instituciones las hacen los hombres y las mujeres que están en esas instituciones. Y siempre se ha hablado que en este país lo que está faltando es voluntad política y voluntad de los actores para hacer lo que les toca hacer de la manera más correcta. Entonces, ahí piden desarrollo del perfil claro para el titular y mecanismos de servicio profesional de carrera, evaluación y control disciplinario. Pero luego viene la pregunta, ¿a quién le van a delegar este tipo de funciones? ¿Quiénes se van a hacer cargo de la selección del capital humano? ¿A qué intereses van a responder? ¿Habrá objetividad? Digo, nosotros podemos creer que hay un aire y una sensación de cambio. Cuando hace un momento hablábamos con José Luis Caballero, miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y vemos que los notables que están en este comité son miembros de Fundar, miembros de diferentes organizaciones. Está la propia Marilena Morera, decíamos está Juan Pardinas del IMCO, y entonces tú ves ahí como este ánimo realmente de que en ciudadanos participativos, académicos, con un bagaje intelectual muy importante, pues recaiga la selección de los ciudadanos que a su vez van a formar este sistema nacional anticorrupción. Y entonces ahí sí vas viendo que se diseña y se perfila con un espíritu más plural, más participativo, más de transformación. Pues acá tendría que estar ocurriendo lo mismo. De hecho, por ahí va Marcela, porque incluso muchos de las personas que están participando en el Comité de Selección del Sistema Nacional de Ciudadanos, parece que integrarían el Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente que está participando también en este pronunciamiento a favor de una fiscalía que sirva, que le sirva a los mexicanos, y es producto de meses de diálogos interdisciplinarias que hay entre estos grupos. En este caso, digamos que la carga fuerte del pronunciamiento a favor de la fiscalía recae en los organismos de derechos humanos, pero están en constante comunicación precisamente para tratar de darle una fortaleza a un sistema nacional anticorrupción que realmente cumpla con su propósito y que sea transparente y tenga supervisión ciudadana. Entonces, ese mecanismo al que llegaron, que es imperfecto y que ellos mismos lo denunciaron, pues sirve como una base para, en base a él, irlo mejorando y aprender y aplicarlo en el caso de la fiscalía. Entonces, hay muchos temas, o sea, con respecto a esta fiscalía, no viene siendo ni siquiera una revisión o una ampliación de lo que está el proyecto de ley para una fiscalía general de la República. Viene siendo una revisión directamente al artículo 102 constitucional, en donde se trata de analizar a fondo si ese modelo y ese diseño es aplicable o corresponde al México actual y al México que queremos. Entonces, desde ahí va, y de a eso se subordinaría ya después el diseño de la ley de la Fiscalía General de la República y la ley orgánica de la misma y la ley reglamentaria. Entonces, ¿qué son los puntos que se tendrían que ver en el diseño de esta fiscalía? Bueno, pues uno que tenga autonomía e independencia técnica y presupuestaria. Los mecanismos de control que dijiste, desde la selección, desde los perfiles, desde la capacitación, desde los mecanismos internos para frenar la corrupción. Vendría siendo servicios periciales autónomos también, que es importante. Las investigaciones de derechos humanos y servicio profesional de carrera. Digamos, serían unos ejes dentro de este nuevo diseño. Y la discusión apenas empieza, y desde ese punto y con esa humildad es como están invitando al diálogo que no se ha dado y que se está dando de forma apresurada. Se está apresurando la aprobación de esta ley, de la creación de esta fiscalía, sin que se haya dado el diálogo que se requiere. Es importante, muy importante, definir cuál es el perfil del titular de esta nueva fiscalía. Cuál es su solvencia moral, su experiencia, sus vínculos, sus relaciones, etcétera. Porque si llegamos a integrar una terna de ciudadanos de primer nivel para ocupar esa responsabilidad, en automático también estaríamos contando con una terna de posibles titulares de las fiscalías especializadas. Con eso nos ahorraríamos parte del proceso. Se reforzaría y hubiera una visión más funcional y operativa entre el titular de la Fiscalía General de la República y los fiscales especializados. ¿Te parece entonces que esta misiva le va a meter presión como para que puedan ser oídas todas estas peticiones y se pueda hacer un diseño distinto de la Fiscalía? Pues yo creo que sí va a tener algún efecto, ¿no? O es una invitación. Y ahí tenemos lo de la ley de tres, tres de tres. Y lo que es ahora el impulso del Sistema Nacional de Anticorrupción con sus limitaciones, que alguna vez ya los platicamos en este espacio, pero que es algo preferible a lo que teníamos anteriormente. Entonces creo que sí va a detonar un proceso. Un proceso que va a llevar a ser transformación. Bien, Julia. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos sobre esta misiva que se ha publicado y es un pronunciamiento de organismos de la sociedad civil y también de personas, de individuos en lo particular, en pro de una Fiscalía General de la República que responda al ciudadano y no a los gobernantes. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Julián Mejía Verdeja.